Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A diferencia de miles de matrimonios que terminan peleados y dándose hasta por debajo de la lengua, Jimena Herrera durante su visita a la cabina de reporte Última Palabra, así habla de la historia de amor que vivió casi ocho años con Alex Sirven. Nuestra historia fue hermosa, nuestra historia fue de puro crecimiento en todos los niveles. Tanto él me apoyó como yo lo apoyaba en todos los aspectos, familiarmente, en subirnos la autoestima el uno al otro. Fue una relación, te puedo decir, que me dejó tantas cosas positivas que yo jamás, jamás en la vida podré decir algo malo de Alex, jamás. Es clara al hablar del momento en que desafortunadamente se dio cuenta que su matrimonio ya no tenía futuro. No me gusta en nada, ni con mi familia, ni en mi trabajo. Ahora sí que perdón la palabra, pero no me gusta hacerme p***. Cuando las cosas no están funcionando en cualquier aspecto de la vida, yo sí doy la cara. Sí, sí digo, aunque me vaya a doler en el alma, soy una persona que sí me paro enfrente de quien me tenga que parar y digo lo que tengo que hacer. ¿Y así lo hiciste? Y así fue, y fue con mucho amor el decir, esto no está funcionando. Y él, por supuesto que estuvo de acuerdo, me dijo, tienes razón, lo platicamos. Y así se cerró esa decisión. Y Esca Segura llegó a ser muy frustrante su relación. Cuando una historia de verdad se hace y haces vínculos de verdad de amor, porque mucha gente está junta no por amor, Gustavo, y ese es el problema. Se juntan por otras cosas, por intereses, porque es hora de... Por soledad. Por soledad, es hora de formar una familia. Cuando de verdad estás con alguien por amor y de pronto ves que en la relación ya no estás haciendo, ya no estás permitiendo que esa persona crezca como antes lo que tú dabas hacías que creciera. Hay un momento que se frena. Y es frustrante, es muy frustrante porque cuando te sientas de pronto y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos apoyándonos o creciendo como crecíamos antes? Entonces sí, fue un momento de frustración de decir, ¿qué está pasando? Pero de agarrar y de tomar la situación con mucha sabiduría, de sentarnos y decir, ¿sabes qué? Yo creo que fue un ciclo que tenemos que cerrar, que fue hermoso. Así habla del tema junto a ti, que su ex le escribió. Me escribió, imagínate que alguien te escriba una canción así, es algo que no tiene precio. Pero Diego, eso es una canción. Tú no sabes lo que a mí él me dio como ser humano y como persona. La canción, dices, es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero más que eso, a mí los siete años que me regaló de su vida estando a mi lado y que yo le regalé a él, es el regalo más grande que podemos llevar nosotros. Informó Jessica Gil. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.